La comunidad de Cerro Gordo, en Salamanca, se desplazó y el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Samarri Paguirre, fue a reunirse con los familiares de siete personas que se encuentran desaparecidas, se desconoce su paradero y que fueron secuestradas, fueron privadas ilegalmente de su libertad el viernes pasado por hombres armados. Se llegó a pensar que se trataba de una detención, se llegó a filtrar la información de que algunos de estas personas, cuatro de ellos se habla concretamente, estarían siendo investigados por robo y trasiego de combustible robado. Pero también hay dos menores, dos menores que estaban en el lugar, una vulcanizadora, siendo atendidos como clientes sin tener nada que ver en el asunto y también otra persona, un migrante. Edith Domínguez ha estado al pendiente de estos temas y estuvo ahí cuando el procurador acudió a visitar a estas personas, familiares de estos secuestrados que por dos días consecutivos han tomado la carretera, la carretera Salamanca-Morelia, provocando caos vial, pero haciendo sentir y haciéndose oír ante su dolor y su inquietud por lo que ocurre con sus seres queridos. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Como usted lo acaba de comentar, el procurador de justicia, Carlos Samarripa, estuvo aquí en la mañana, después de las nueve y media de la mañana, se integró a las mesas de trabajo con los familiares directos de los siete personas desaparecidas desde el pasado viernes, que se los habrían llevado comando armado en una vulcanizadora que se encuentra a la orilla de la comunidad de Cerro Gordo. Él, después de todos estos días, estos cinco días, él comenta que no están detenidos por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno y que fueron privados de la libertad, privados de su libertad de estas siete personas, señor. Ilegalmente, dice, privados ilegalmente de su libertad. Esto significa un secuestro, un levantón, como se maneja en el argot del crimen. Edith. ¿Cuándo? Te digo, la frase es, privados ilegalmente de su libertad, es la que usa el procurador Samarripa. Vamos a escuchar a Samarripa, si te parece. Creo que sí. Y luego me comentas otras reacciones que hay en la comunidad. Esto fue lo que dijo hoy, en la mañana, hace unas horas, hace un par de horas, Carlos Samarripa Aguirre, procurador de justicia de Guanajuato. Bueno, finalmente, solamente quiero dejar patente que la presencia de su servidor, junto con las autoridades municipales, es precisamente para poder estar informando de manera puntual a los familiares, a los verdaderamente interesados, es decir, a los familiares de estas siete personas, entre ellos dos jóvenes, menores de edad, que fueron privados ilegalmente de su libertad. Y bueno, pues estamos, estamos precisamente informándoles lo que nosotros hemos venido realizando y, por supuesto, teniendo también una retroalimentación de la información que ellos nos han vertido de lo que ellos tienen, por supuesto, de referente al caso. ¿Y si hay avances en la investigación? ¿Qué es la Procuraduría de los siete desaparecidos, procurador? Bueno, como todos ustedes lo saben, es que estamos ante un caso donde tenemos siete personas privadas de la libertad. vertir cualquier detalle de avance de los que ya tenemos, sin duda estaríamos poniendo en riesgo de la, no solamente la información ni la investigación, sino la vida de estas personas. ¿Hay un lapso en el cual se va? Si me permite, por ello, pido su comprensión de todos, de no poder estar virtiendo detalles. Y por eso también yo creo que es una parte importante, bajo una responsabilidad del caso en el que estamos asumiendo, sin duda, aquí estamos aquí para poder estar atendiéndolos de manera directa y dándole la información de manera directa a los interesados, en el entendido que ellos, como interesados, saben precisamente de los riesgos que se tienen, por supuesto, del CadoCado. ¿Las investigaciones son por desaparición o están detenidos por alguna corporación policial que ha procurado? ¿Por qué ha habido una serie de versiones? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Bien, yo no sé quién le haya dado una serie de versiones, yo le voy a dar la versión, una versión oficial corroborada, ¿sí? Desde luego que no los tienen detenidos ninguna instancia, ninguna autoridad, ninguna instancia federal, estatal o municipal, ¿sí? Eso lo tenemos claro, lo pudimos corroborar, inclusive el día de ayer que pude tener no solamente el contacto telefónico, sino la información vía oficio, en donde, por supuesto, no lo tiene ninguna autoridad. Es decir, estamos nosotros, desde luego, atendiendo el caso, como lo hicimos desde el fin de semana, con los matices que parece tener hasta ahora. ¿Los familiares ya quedaron conformes, señor? ¿A qué acuerdo llegaron? Yo creo que, yo le voy a decir algo, yo si fuera el familiar de ellos no estaría conforme hasta que mi familiar esté conmigo. Ahí está Carlos Amarripa. Se tardaron cinco días, cruzaron oficios con el gobierno federal. Nadie sabe de estas personas, no las tiene ninguna corporación, no están detenidos. Edith. Así es, señor. Esto fue después de la reunión, por recordar que el familiar esté desaparecido. Sí, Edith, muévete un poco para escucharte mejor. ¿Ya me escucho un poco mejor? Ya te escucho mejor, sí. Ok. Después de una hora, ya me atendió la reunión, donde estuvo mamá Riva, salió y dio entrevistas, pero también el procurador, pues, escucho a los mismos familiares de los desaparecidos, pues, que no se dejen también llevar por algunos líderes, o charlatanes, como a ellos les llamó, que están ahí alrededor de ellos, que solamente sacando raja del dolor de los familiares desaparecidos, señor. Oye, Edith, se refiere con charlatanes un poco al tema de los bloqueos carreteros. Platícanos de los bloqueos carreteros. O sea, ayer fue el segundo. El día de ayer fue el segundo. Inició alrededor de las cuatro de la tarde, cuando decidieron bloquear la carretera, después de una reunión que se obtuvieron. El primer bloqueo fue el día lunes. El día de ayer reanudan otra vez el bloqueo a las cuatro de la tarde, porque no les satisfació la respuesta que le dieron las autoridades estatales. Y vuelven a bloquear a partir de las cuatro de la tarde. Alrededor de las ocho de la noche ya había llegado Antonio Palomino, el coordinador del gobierno del Estado, de los asesores del gobierno del Estado. Yo había llegado a un acuerdo con la mayoría de los familiares desaparecidos para que se desalojaran, desbloquearan la carretera. Sin embargo, la madre de los dos menores de 16 y 17 años que están desaparecidos, pues no quiso retirarse porque ella decía que eso es lo que le estaba funcionando a ella, los bloqueos, y que prácticamente se retiraría hasta que llegaran los granaderos. Después de un rato ahí se acercó el líder de Utopía a platicar con ella, y después de eso accede a retirarse del lugar, se desbloquea la realidad un poco antes de las nueve de la noche, y a eso se refiere él con los charlatanes. ¿Qué es esto de Utopía, Edith? La Utopía es una asociación civil que tiene aquí ya unos años en el municipio de Salamanca, señor. ¿Dedicada a algún tipo de activismo? ¿Cuál es su objetivo? La verdad, desconozco muy bien, solo sé que es una asociación civil que de repente ha agarrado, ha banderado algunas cosas. Muy bien. Y eso es a lo que se refiere a Samaripa con charlatanes. Sí, a eso es a lo que se refiere a Samaripa. Ahora, pláticame un poco de los hechos. Hay siete personas desaparecidas, cuatro o cinco de ellos son muy jóvenes, dos menores de edad, dos son adultos. ¿Qué antecedentes se tiene? ¿Qué se sabe? Hay incluso un migrante. Extraoficialmente se sabe que de los mayores, los cinco mayores, cuatro de ellos están, inclusive el día de hoy se vuelve, extraoficialmente vuelven a ratificar esta información, que cuatro de ellos están siendo investigados por robo y venta clandestina de hidrocarburo. ¿Cuatro de ellos? Cuatro de ellos aquí en la zona. Obviamente los menores no. Los menores no, los menores abrí. Esta es información extraoficial proveniente de la Subprocuraduría de Justicia. Sí, de la Procuraduría de Justicia, esa información está oficial. Los dos menores simplemente estuvieron en el lugar y la hora equivocada. Se habla, estoy platicando también con los familiares de Mario, otro de los desaparecidos. Ellos nos comentaban que él hace un año llegó aquí al estado de Guanajuato, después de que muchos años estuvo en los Estados Unidos trabajando, porque su padre se había enfermado, después fallece su padre, se queda en la comunidad de Cerro Gordo, y estaba ya realizando los trámites de la visa para volver a regresar a Estados Unidos y regresar a trabajar. Y de acuerdo a la versión que me dicen ellos, el pasado viernes él habría caminado y se habría encontrado con uno de sus compañeros que tenía en la primaria, que no tenía muchos años que no lo había visto, y al parecer ahí se había quedado a platicar con ellos. Y eso es cuando llegaron el grupo armado y los levantó a las siete personas. Bueno, esos son los datos que se tienen hasta hoy. Lo oficial, lo que dice Samarripa, no los tiene ninguna corporación, estará en manos de algún grupo criminal. Lo extraoficial, cuatro de ellos tenían investigaciones por robo de combustible, tres son personas que estaban en el lugar equivocado al momento en que ocurre esto. Bueno, déjame comentar, Edith, que hoy el periódico AM publicó una pequeña nota en su portada muy interesante. Dice esta nota que la Federación ha dejado solo al gobierno del Estado con la desaparición de los siete hombres en Salamanca. Una fuente, y aquí es lo interesante, una fuente de primer nivel reveló a AM que desde ayer la oficina del gobernador Miguel Márquez Márquez ha intentado corroborar con funcionarios federales si los salmantinos desaparecidos están detenidos en la SEIDO, pero hasta el cierre de la edición la Federación no había contestado. Esto se escribió ayer martes, entonces el ayer se refiere a lunes. La Federación tampoco intervino en la negociación con los familiares para liberar la autopista de Cuota Salamanca-Celaya, pese a que se trata de una vía federal. Dice esta pequeña, muy significativa, muy intrigante nota publicada por el periódico AM el día de hoy en su portada. Bueno, siguen las fricciones de Márquez con la Federación y una fuente de alto nivel cercana a Márquez le filtra esto a la AM. Se trató de corroborar si la SEIDO lo tenía, tenía a estos jóvenes y nadie le contestó al gobernador del Estado en la SEIDO. Es lo que dice esta nota de AM, le concedemos crédito. Es un periódico con reporteros profesionales y seguramente existe esa fuente de alto nivel que les dio esta versión. Edith, ¿algo que agregar? Estaremos pendientes de lo que pase. Es lamentable que en los dos bloqueos, los únicos que han estado pendientes de autoridades federales ha sido el personal de Policía Federal que estuvieron el día de ayer en el lugar, ahí tratando de platicar con los familiares, junto con Antonio Palomino, que es el coordinador de los asesores del gobierno del Estado, estuvieron platicando de esa parte de la Federación y del Estado con los familiares en los bloqueos. Nunca se intentó retirarlos, ¿verdad? Se respetó la protesta. Sí, solamente dejaron que se procesaran. No hubo nunca ningún intento por quitarlos. De hecho, el procurador de justicia le dio hoy un forma que no hay ningún proceso. Por eso, creo que todos los caminos. Bloquearon la Salamanca-Celaya de Cuota, pero también la Salamanca-Morelia. No, pues es que son esos cuatro carriles. Salamanca, si va de Salamanca hacia Celaya, los dos carriles, y si viene de Celaya hacia Salamanca, también habrían sido los dos carriles en el mismo tramo a la altura de Cerro Gordo, en la caseta de cobro de Cerro Gordo. Es donde cruza la carretera Celaya-Salamanca con la que viene de León hasta Salamanca, que se sigue hasta Morelia y... Prácticamente la de Querétaro-Vidapuato. Correcto. Muy bien, Edith. Muchas gracias por la información. Seguimos pendientes. ¿Ofrecen ya no bloquear la carretera? Hasta ahorita no sabemos. Todavía los familiares directos se encuentran en el interior de la subprocuraduría y platicando con Palomino. Todavía no han salido. Después de que hace más de una hora salió el procurador de justicia. Estos no han salido todavía para poder platicar con ellos. Y comentarles nada más que en estos momentos está llevando a cabo un cateo en la misma comunidad de Cerro Gordo. No es lo único que la información que ahorita tenemos, más información, la tenemos en la página de Cerro Gordo. ¿Cateo por parte de la Procuraduría Estatal, las fuerzas de seguridad del Estado, de la Secretaría de Seguridad? Por parte de la Procuraduría Estatal, la PGJ. La Procuraduría Estatal. ¿En algún lugar en específico tienes el dato? Nada más sé que es con relación a la desaparición de las siete personas de este hecho y sería en la comunidad de Cerro Gordo. Muy bien. Edith, seguimos pendientes. Gracias, porque más tarde quizás nos enlacemos para hablar del tema de las lluvias y de sus consecuencias en la zona de Abasolo. Claro que sí. Buenas tardes. Hasta el rato. Buenas tardes.